Y como están amigos bienvenidos una vez más a CMGames, el de hoy tenemos un video más de YouTube con Rearise El día de hoy tenemos multi-summons previos a la celebración, o bueno, al limited summon de las 10 millones de descargas Los sumos que estaremos haciendo son obviamente en el banner de tickets de Kiosdramon, que de hecho me espero que esté llegando en los próximos días, en las próximas semanas un nuevo banner de tickets Pero bueno, por lo mientras vamos a tirar por Kiosdramon, tenemos 100 tickets más como lo pueden ver, espero que pueda tocar porque ya estaremos pasando la marca de los 1000 tickets con estos 100 Y si no, bueno, al menos estaríamos tirando toda la mala suerte porque como lo están viendo pues tenemos ya anunciado el banner de Mitamamon y Rasenmon Entonces, digo, no sé si este video incluso lo vaya a poner después, no estoy muy seguro Ah, probablemente lo suba el mismo día de hoy Estaba pensando ponerlo entre semana o algo así, pero no, yo creo que vas a poner el mismo día de hoy o domingo Pero bueno, vamos a tirar pues sumos en banner de Kiosdramon, se me ha resistido un montón este Digimon y la verdad es que es bastante bueno De hecho, para ahora que venga Rasenmon puede ser un Digimon sumamente útil por lo mismo de que es, pues tiene un rol anticrítico, ¿no? Porque le debuffes 54% de crítico al rival, nos da 50% de defensa, entonces es bastante útil eso Empezamos bien, empezamos bien estos sumos, tenemos circulito rojo Pero no tiene ninguna animación No me gusta cuando pasa eso Es la primera vez De hecho que gasto tantos tickets En un solo baño, creo que nunca había juntado Esta cantidad de, bueno Que pasara la cantidad de mil tickets Entonces espero que valga la pena Y al menos que lo logre sacar Porque de hecho en cuanto a megas En cuanto a los megas que están disponibles A todos los he sacado creo que al menos dos veces A todos Incluso por ejemplo, digo, no es mega Pero estaba de armor, Goldby, Dramon Y ya se lo saqué tres veces Goldsatamon lo saqué creo como cinco o seis veces Este se va a transformar, lo vamos a ver Mmm, no Pues bueno Este Pero si, lo único que no pude sacar Bueno, que no he podido sacar Es aquellos Dramon Así que, pues bueno Primer multi pintaba bien Pero no resultó tan bien Siendo sincero Vamos a ver si los siguientes Hasta eso de hecho es algo que he estado haciendo O sea, antes de que llegue el link del summon Tiro los tickets que tengo para Bueno, según yo Digo, no, no es que eso pase, ¿no? Para deshacerme de toda la mala suerte Y iniciar los summons obviamente del link Con buena suerte Y en tal momento me ha servido Y vamos a ver si Si me toca mala suerte aquí Y no saco que Dios Dramon Chance si saco a mi Dramon Quien sabe A lo mejor si saco a Dios Dramon Ya no termino sacando A ninguno O a lo mejor Incluso saco a los tres, ¿no? Quien sabe Eso sería el mejor de los casos Pero bueno Eh... Estuvo un multi Tres multis sin mega Si, no Cuatro Es que mientras estoy hablando A veces se me va Y ya no pongo atención No, son tres multis Tres multis sin mega El primero nada más Estuvo engañoso por ahí Vamos a ver si puede mejorar Eh... Sí, por eso otra vez Va a estar muerto No puede ser Cuatro multis Cuatro multis sin mega Pero, digo Eh... Estaría La verdad Me daría por bien servido Si sacamos Todos los multis Bueno, si sacamos nada más A un que Dios Dramon Todos los multis sin mega Con eso Para mi es más suficiente Los demás megas no los ocupo Tenemos mariposa azul Tenemos círculo verde Esto... Suena un poco bien Vamos a ver si hay por ahí Animación u otra cosa Uh, ok, ok La tiene nueve monas Cambia a círculo rojo Y cambia a orb Por ahí me estuvieron diciendo Que Omega Bueno, que hay algo Algunos tuvieron animación de Omega Y no les cayó Que Dios Dramon Yo pensaba que sí Porque bueno Al menos los que me estuvieron platicando Que tuvieron animación de Omega En este banner Eh... Todos sacaron a que Dios Dramon Pero bueno Entonces Eh... No, no es asegurado el Omega Que sea Kajos Lo que sí es que creo que Debe si debe tener El lado Eso sí creo que Que debe ser Para que Le salga el El Kajos Bueno, que significa Que te va a salir el Kajos Probablemente Esta bolita arcuíris de aquí Eh... Voy a hacer algún mega de relleno Al menos de que nos salga El TAB de Scream De otro color Y eso significa que se va a transformar O algo por el estilo Vamos a ver Ah... No Eh... En último No Probablemente no se va a transformar Porque el TAB de Scream Venía normal Así que ¿Cuál es? Minerva Creo que es como La cuarta Minerva De hecho ahí He vendido todos los Que me han salido Eh... Porque ya nada más Llegan a Ultimate Los únicos que he dejado Es a Mega Porque estaba Comprando materiales Pero ya tengo fácil ahí Como cuatro Minervas De hecho fácil ahí Tengo como unos Veinte Digimon Que llegan a Megas Para vender por Yorves Ahí se encuentran Obviamente los Cuatro Megamon Swart Que saqué en este Último Megad Otro que no se ve tan mal Círculo Verde Se va a transformar Sí En Megamon Perfecto Cuando la última bolita Te sale azul De ley va a haber animación Porque Eh... Recuerden que el Multi Te asegura un Champion Y el que te asegura Es el último Exactamente Entonces de ley Tiene que ser al menos naranja Por eso significa que de ley Se van a Entonces va a haber Alguna animación Que los transporte Bueno Hércules Cabuterimon Vamos a ver Si la última se transforma Que parece que no Vamos a ver quién es Ah... Ofanimon Tampoco me sirve Porque justamente A mi Ofani Ya la dejé a nivel 2 De hecho Ofanimon Si es un Digi Que uso Pero ya no me suena Ya está a nivel 10 Entonces También se va directo A convertirse En Digi Orves Pero bueno Al menos ya La cantidad de Megas Uh... Me salió Skull Al menos ya La cantidad de Megas Se ha regularizado Un poquito Llevamos 3 Megas Tenemos otra Mariposa Azul Pero el Círculo Azul Es... Es como se llama Es muy malo Cuando me cae El Círculo Azul Ya sé que Que va a valer Todo y más En este tipo de baneros ¿No? De Tickets Los Rates Pues son súper Súper bajos Lo que sí me es Cool Satamon Creo que lo tengo En nivel 8 O algo así Porque me salían Varias copias Pero aparte Le doy algunas Keystones De las pequeñas ¿Qué digo? No las agarró Círculo Rojo De nuevo Creo que no las agarró Todas pero O no Creo que va a ser Como la vez pasado Con el primer Multi Círculo Rojo Y al final No nos dio nada Vamos a Esquitearlo mejor A ver si me equivoco Y por ahí nos da Un Keystone De maravilla Y no Nos dio 4 Champions Nada más Qué mala suerte Nos acercamos A quedarnos Sin Tickets Obviamente Ya estoy seguro Que en estas instancias Ya pasamos La marca De los GIF Y me sorprende Que New Solo Keystone Dramon Me salió New No solo Qué mala suerte Lo único que espero Es que Digo Me espero Por ahí Este El banner De Ticket De Razenmon GM Yo creo que lo van a sacar Como especial O algo así Muy probablemente A lo mejor Si no sale Luego luego Pueda venir No sé Por ahí De mitad de mes O algo así Pero no creo Que no venga Y bueno Razenmon GM De hecho Es un Diyun Que sería sacar El Razenmon GM De aniversario Porque Justamente Tiene Limpiador Debo Entonces Saben que No tengo Número Vamos a comprar 10 tickets Nada más Para ver Si de pura casualidad Se asoma Hay algún Mega Se asoma Que es Dramon Pero Pues bueno Yo creo que será Probablemente No va a ser Muy limpio Porque Creo que me van a dar Como unos 40 tickets Con la Cuestión esta Del ranking Del ranking Del ranking Del Clash Battle Entonces No es mi último Intento Pero Mi último Bueno Mi último Intento Pesado Si Así que Vamos a ver Si Podemos sacar Aquellos de amor Como en este último O No No lo vamos a sacar Ya Cuando ves Es que Ya Ya Valió Bueno Al menos Espero que Si hayan Matado Mi mal Acerca Increíble Increíble Que no Que no haya Caído Más de mil Tickets Más de mil Tickets O bueno Al menos Espero que Si no me sale Este Que el Razzlemon GM Amarillo Me salga Como digo Sería Un Bueno Que le vamos a hacer Voy a Gradear La skin Aler ¿Cómo se llama? Skullsatamon O Fanny Ya no se puede Vamos a dejar Este video Hasta aquí Chicos Está nueve Según yo Nada Se dio como Dos niveles Con Ski Vamos a dejar Este video Hasta aquí Chicos Espero les haya gustado Ya saben Que si les ha gustado El video Por favor Déjenme un buen Like Déjenme En los comentarios Como les ha ido Ustedes En esta Banda de Tickets Si pudieron Conseguir Aquellos Dramon O si no Igual Si van a tirarnos Si se animaron A tirar Algunos Tickets Ahorita Pues mucha Mucha Suerte Ya saben Que si les Usa todo Este tipo De contenido Si quieren Mantenerse Informados Recuerden Que vienen Los sumos Por Razermon Y Mitamon Los siguientes Días Entonces les Recomiendo Que se Suscriben Activan La campanita Para que les lleguen Las notificaciones De cuando subo Contenido Si pueden Compartir Me ayudaría Un montón Y nada Nos estaremos Viendo En el siguiente Video Hasta la Próxima Subtitulado